¿Sabías Héctor que Hyundai tiene 10 años, 100 mil millas al primer dueño a la compra de un Hyundai? No lo sabía, son nuevos para mí. Ok, pues mira, ¿sabes qué? Hyundai de Río Grande tiene unas grandes ofertas. Tiene el Elantra con bono de 1,500, así que aprovecha, echa para allá. Termina el patio lo que estás haciendo y arranca para Hyundai de Río Grande, te espero allí. Bueno, vamos a ver, paso más tardecito por allí. Pues mira, ¿sabes qué? Héctor, no tan solo te dan 10 años, 100 mil millas. Sino que tienes el mejor servicio, la mejor garantía, con todo incluido. Así que Héctor, te espero allá. Buen día. Gracias, igualmente. Buen día y gracias por la información.